Nuevas protestas en la Franja de Gaza para reclamar el derecho de los palestinos a regresar a las tierras arrebatadas tras la creación del Estado de Israel en 1948. Desde que se iniciaron las movilizaciones, más de 50 palestinos han muerto. La manifestación de este viernes en la Franja de Gaza entra en la séptima semana consecutiva, en la que se denomina la Gran Marcha del Retorno. Vemos, por tanto, a los palestinos protestando junto a la frontera con Israel. Una manifestación que siempre acaba con violencia, como ya ha sido el caso, pero nada en comparación con las protestas de la próxima semana. Entonces, asistiremos a la confluencia de dos importantes momentos. El lunes, el polémico traslado de la Embajada de Estados Unidos desde Tel Aviv a Jerusalén, una medida que ya ha provocado protestas por todo el mundo árabe y musulmán, y a la que se espera además nuevos episodios de violencia. Y el martes será el día de la Nakba, que marcará el 70 aniversario de la Fundación del Estado de Israel. Esperamos también mucha violencia en la Franja de Gaza y en el mundo árabe y musulmán. Estos dos grandes acontecimientos preocupan tanto a las autoridades palestinas como a las israelíes. Matt Bradley, NBC News for Euronews, the Gaza Strip.